Los integrantes del Cabildo Infantil 2017 aprobaron por unanimidad que el municipio de Solidaridad se adhiera a la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, iniciativa que fue aprobada también por los integrantes del Cabildo de Solidaridad durante la trigésima sesión ordinaria. Con este ejercicio fomentamos la participación infantil como parte de las acciones cívicas del municipio, respetamos sus opiniones y promovemos que más niños y más jóvenes se sumen a estas actividades, afirmó la presidenta municipal, Cristina Torres Gómez, frente a los estudiantes, padres de familia y maestros, y la presidenta municipal infantil, Carla Fernández Calante Zapata, explicó que uno de los problemas más recurrentes de Solidaridad es la inseguridad. Pues la seguridad más que nada, porque yo vivo en la Colosio, en la Colosio hay muchísima inseguridad, de pronto te asaltan, de pronto te roban en tu casa, ya ni tú mismo sabes ni qué hacer. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.